Vamos, Kings La la, la 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 la, la 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 la, mi nena La la la, la 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 la, la 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 No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que conmigo no quieres volver No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver No sé si fue Amada mía, muñeca preciosa Mi niña caprichosa Sencilla y tan hermosa Contigo me sentía como una linda rosa Contigo todo era diferente Me transportabas en todo el mundo si estabas presente Gracias a ti aprendí a sentir el calor Y una pasión al diente Y me desespero cuando estaba ausente Me viene inteligente Conmigo con paciente Por eso siempre dentro estoy pendiente Sin importar la mente Es un comandario tan trincente Me cuenta que el nene que tiene No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que conmigo no quieres volver No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver No sé si fue Yo me acuerdo aquella navidad En que nos besamos solo por curiosidad También recuerdo Decías que eras mía Mía y de nadie más Yo te lo digo Pero por supuesto que yo estoy dispuesto A brindarte mi corazón Y te lo pido Que si me perdonas No va a haber otra ocasión En que nos besamos solo por curiosidad Yo te lo digo Pero por supuesto que yo estoy dispuesto A brindarte mi corazón Y te lo pido Que si me perdonas No va a haber otra ocasión En que nos besamos No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que conmigo no quieres volver No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Es que mi negra no quiere volver No sé si fue Pero me voy a mantener Esperándote No pienses negativamente Tenemos que ceder Dar el caso a tu ser No sé si fue Tanto que vivimos las cosas buenas No se olvidan Así fue que así fue a ti Vente Ven y vuelve Y entiende Pero No Puedo existir Sin ti Y no Yo no Puedo vivir Sin ti Yeah 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 Tú eres más mía que tuya Pero Dice Ya El meme Alcán El pa Titan baby ¿O será que hay algo nuevo Como tú quieres probar? Flow Factory Mambo Babá Ajá Babá 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 Que te vaya bien Escusión clásico Musical Babá El maravilloso Flow Factory Mambo Que Desde el Brasil Me va Ja Brr Baby 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 Flow Factory Baby Baby firma ¿Qué pasa se Bona Puede É co Bofe Son